Compañeros en estudios, en efecto me acompaña el doctor Tito Alvarado, él es epidemiólogo y experto en cuanto al tema del COVID-19. Y una de las dudas que tenemos en este momento es sobre la aplicación de vacunas a mujeres embarazadas. Ya se ha dicho que es efectiva, que no complica el estado de salud del bebé, pero vemos que las mujeres embarazadas no quieren llegar a vacunarse según lo que manifiesten autoridades de salud. Doctor, ¿qué representa para una mujer el no vacunarse teniendo la oportunidad o qué tanto puede agravarse en caso de infectarse? Bueno, es una lástima que estas personas muy vulnerables al COVID, como son las embarazadas, rehusen la vacuna, teniendo la oportunidad de hacerlo. Ya se sabe hasta la saciedad que las vacunas no producen ningún malestar en ninguno de los trimestres del embarazo. Y que lejos de eso, su protección va a ser importante, porque ya hay 40 mujeres embarazadas muertas por COVID y 100 infectadas. Es una desgracia que estas por falta de información o por falta de asilamiento, de reconocimiento de esta información, no acudan. Yo les estimulo a todas las personas que me están escuchando, que están embarazadas, que lo hagan a la mayor verdad posible. Si no, se van a someter a los embates de este virus que ataca mucho a la mujer embarazada. Y la mujer embarazada tiene un grave problema en su manejo. Se imagina una persona con un enorme abdomen. No se puede ni pronar para evitar, para ayudarle a que respire. De todas maneras, el virus le afecta mucho más rápido sus pulmones y no se puede manejar muy bien. Así es que tienen ese problema serio. Además, medicamentos utilizados para el virus también afectan al niño. Por lo tanto, nosotros tenemos que estimularla a que lo hagan. Todas estas mujeres que no quieren hacerlo no se dan cuenta del enorme error que cometen al no utilizar la vacuna. Muchas de ellas dicen que no se vacunan por evitar malestar al menor, pero es importante dejar claro que el niño no recibe ninguna reacción secundaria. No tienen ningún problema el niño ni la mujer. Más bien, si le dan la enfermedad, mata al niño y mata a la mujer. Es terrible el daño del propio virus al infectar a una mujer embarazada. Yo les insito a que se vacunen, porque es terrible la historia natural de la enfermedad de mujeres embarazadas. Afecta rápido al niño y afecta a la persona. Y ahora con las nuevas variantes, la situación más complicada. Sobre todo con Delta, que es muy agresivo y eso lo va a conllevar a morirse. Y entonces yo considero que ese es un error gravísimo de esta manera. Que acudan ahorita que hay suficiente vacuna, que el ministerio está llamando a la gente que se vacune. Bueno, muchísimas gracias. Es el doctor Tito Alvarado, experto en estos temas. Y hemos hecho esta entrevista porque autoridades de la Secretaría de Salud han manifestado que hay muchas mujeres embarazadas que se están rehusando a querer recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, que es la que se les está aplicando. Así que la invitación ya está hecha para evitar que usted se complique. Igual su criatura que está en su vientre, vacúnese. Luis Zelaya me acompaña en cámara. Nuestro contacto a esta hora del día. Regresamos a Estudios Centrales. Muy bien, gracias.